¡Sale bien! ¡Sí! ¡Más rápido! ¡Mierda! ¡Sorto de pie! ¡Sorto de pie! ¡Sí! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda con los brazos! Y terminamos, activo, vete, ocho, bueno, bastante bien, ¿no? Y al izquierdo, uno, y ya que están las dos rodillas. Y un golpe, vale, este le vamos a hacer contando. Hasta dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, seis. Se parece a Sasa, pero yo. Ja, va, va, va. Ja, va, 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 va. Cuatro, cuatro, cinco, cuatro, ocho, diez, cuatro, nueve, diez, cuatro. Y ahora con el brazo, fuera Fuera, fuera Fuera, bien, bien, bien Abajo y arriba Fuera Y ahora con el brazo Y abajo y arriba Y abajo y arriba Y ahora el golpe Y ahora con el brazo Y ahora con el brazo Y ahora con el brazo Soy muy alto Lo sé, lo sé, sí, 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 es bastante caro Pero yo no lo diría, es un poco ¡Ey! Y ahora con el brazo 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 Tiene que tener peso. Algunos no tienen mucho peso, pero hay que verlo. Va. Repetimos. Y por delante. Y por delante. Y por delante. Atrás. Suelto. 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 Coloco. Bien. Soltar de mano. Solo cambio de mano. Delante. Soltar de mano. Soltar de mano. Silencio. 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 Gracias por ver el video